Inicia Microsoft Word, elige la pestaña insertar, y a continuación captura de pantalla. Esta herramienta nos permitirá capturar una imagen de nuestra pantalla, o de una ventana, solo selecciona lo que necesitas, y con un enter terminas la función. Automáticamente, se pegará en la hoja de Microsoft Word, y ya solo modifica a tu gusto. Hay otra forma, la mencionaré solo para no pasarla por alto. Esta consiste en oprimir la tecla imprimir pantalla, que se encuentra en tu teclado. Después de oprimir esta tecla, solo necesitas pegarla en Microsoft Word, y como puedes ver, se ha pegado una imagen completa de nuestra pantalla. Ahora si solo quieres un fragmento de esta, tendrás que elegir la pestaña formato, y a continuación la herramienta recortar. Selecciona lo que necesites, y modifica a tu gusto. Eso ha sido todo, les agradezco su tiempo, y espero y les sirva este material.